Música Se me ocurrió traer a Ciburrosa Tepoztlán a hacer un festival y esto es todo lo que salió hoy. Música Hola, mi nombre es Pablo Zacarías, soy productor de eventos, creativo, creador del festival Colmena, bueno co-creador, también soy comediante, cantautor y papá de dos niñas increíbles. Música Pues desde muy chico me fascinaron los festivales, recuerdo haber visto el documental de Woodstock, como esta idea de congregar gente, esta experiencia mística. Pero laica a la vez, donde se congregan almas y cantan al unísono y tienen experiencia de ver distintos artistas, de comer comida de diferentes lugares o de diferentes personas. Esta experiencia comunitaria en la esencia propia de lo que un festival es. Música Pues hoy les voy a contar la historia de mi primer festival, se llamó Colmena. Lo hice cuando tenía alrededor de 25, 26 años o 24 y empezamos organizando fiestitas, después empezamos organizando conciertos y pues en una tarde en Tepoztlán con unos amigos tirados en el pasto viendo las montañas de Tepoztlán y escuchando el disco del paréntesis de Ciburrosa. Tengo la epifanía, la brillante idea de decir, ¿por qué no traemos a Ciburrosa a Tepoztlán? Entonces le mando al manager de Ciburrosa una foto del valle donde fue el concierto con un cuadrito en paint de que stage y le digo, oye, quiero traer a Ciburrosa a este lugar. Entonces, pues que me pone en contacto con el agente, fue una negociación de muchos meses y demás. Agregamos una fecha en Guadalajara y otra fecha en Tijuana que al final no se concretó y logramos negociar, traer a Ciburrosa a Tepoztlán. Y porque parecía una experiencia mística, acababa de salir el documental de Geima, queríamos generar una experiencia. El valle, pues era una cancha de fútbol que llamaban el Jardín Sagrado, con un acceso imposible, no había señal de celular. Sin embargo, pues nos encomendamos al cosmos y creíamos que era una brillante idea. Sí, digamos que nuestra empresa incipiente, juvenil, pues no tuvo un crecimiento orgánico normal. O sea, nosotros antes de hacer así burrosa habíamos hecho eventos como para 800, 900 personas. Si te hacemos eventos para 600, 6 mil, ¿qué más da? Pues son más baños, más comida, más cosas, pero no era tan complicado. Y realmente la logística de un festival es una locura. Entonces, pues llevábamos a los proveedores y era muy chistoso porque conforme, no sé si han ido a Tepoztlán, pero si no conocen Tepoztlán, pues es un pueblo con calles muy angostas, con accesos muy complicados. Entonces, pues los proveedores iban y decían, oye, pues es que por aquí no va a pasar el camión, mira que los cables, que el audio, que no sé qué. Pero cada persona que llegaba al valle era como que se hipnotizaba y decía, sí, vamos, vamos a crear esta experiencia, vamos a crear este festival, vamos a crear esto tan único. Y pues tuvimos la brillante idea de involucrar al pueblo de Santo Domingo, Cotitlán y también se nos hizo fácil decir, bueno, pues si el chiste es generar derrama económica en el pueblo, ¿por qué no les damos también la concesión de alimentos? Entonces había 10 señoras o 12 señoras haciendo quesadillas para 7 mil personas. Entonces, pues fueron así como las brillantes ideas que fuimos teniendo. Obviamente cuando anunciamos que Sigurros iba a estar en Tepoztlán dijimos, pues, ¿por qué no? En vez de que sea Sigurros solito con un abridor, ¿por qué no hacemos un festival? Entonces se nos hizo fácil, en vez de llevar una banda, llevar 8 y pues hacer el festival de esa manera. Creo que el Colmena fue posible gracias a toda la gente que le puso el corazón, porque además pusimos el costo del boleto así al tanteo, ¿no? Como que fue 490, ¿por qué? Porque nos parece adecuado, ¿no? Y pues como era un acceso muy complicado, porque era una carreterita, dijimos, ¿por qué no incluimos el boleto del camión en el boleto del concierto? Obviamente todo mundo va a hacer caso, todo mundo va a subirse a su camión y llegar al festival. Y pues como nunca habíamos hecho un festival de esa magnitud, como que piensas en la cantidad que vas a recibir de lana y dices, no, pues voy a vender 3 millones de pesos de boletos, es un montón de lana. Entonces una de las cosas que, en las que decidimos gastar 175 mil pesos más o menos, fue en hacer unos stands de bambú. Entonces fue así como que, no, es que el stand de bambú se va a ver increíble y la naturaleza. Y al final ya ni teníamos presupuesto para ponerle la lona como quedaban, no eran funcionales, pero se veían padrísimos, ¿no? Entonces hubo ahí algunos gastos estúpidos y hubo ahorros en áreas donde no debíamos haber ahorrado, ¿no? Y entonces pues se fue gestando, se iba acercando la fecha, íbamos a los scoutings, parecía que todo iba bien, a las juntas con el consejo, con la ayudantía de Santo Domingo Cotitlán. Y de repente en la noche cae un diluvio, pero torrencial, la noche anterior del festival, y que se nos hunde el escenario. O sea, se hunde una parte del escenario donde está la consola. Entonces todo el equipo de Sigurros, de audio, más nuestra gente levantando el escenario, sacándolo del charco. Ya era el gran día del festival. Y pues nada, llegamos, me acabó perfecto cuando empieza a sonar el PA. Y decimos en los radios, pues equipo ya empezó el Colmena. Y entonces empezó a llegar la gente, poquito a poquito, en sus camioncitos. Obviamente hubo gente que no hizo caso, y se llevó sus coches, a pesar de que el camión estaba incluido. Y así empiezan a tocar las bandas, y se van acortando cada vez más los tiempos. Y en el Inter, pues obviamente ya las señoras del pueblo se habían montado para dar de comer. Entonces, pues obviamente 12 señoras o 15 señoras, pues no tenían la capacidad para alimentar a 7000 personas. Y por supuesto, pues no, la gente no estaba lista para estar 3 horas formada para pedir una quesadilla. Que cuando empezaste la cola costaba 10 pesos. Y cuando llegaste a la caja, pues ya costaba 40, ¿no? Y ya, por fin, toca Childs, que Childs era como el abridor estelar para Sigurros. Y después ya sale Sigurros. Y nosotros, me acuerdo perfecto de verlos abrazándose así antes de subir al escenario. Y así que lo logramos, o sea, se hundió la consola, se acabó la comida, los de seguridad desaparecieron. Pero todo está caminando, está sucediendo. Se sube Sigurros a tocar en el atardecer. Y estábamos viendo a la banda y así llorando, o sea, literal con lágrimas de que lo logramos. Por fin está tocando Sigurros, empezaron. Y de repente a la tercera canción, dejan de tocar. Y le dio un ataque de migraña a Orri, al baterista. Le da una migraña, se sale, se baja. Corremos al camerino, teníamos dos ambulancias contratadas. Pero ninguno de los paramédicos que estaban en la ambulancia tenía licencia para meterle analgésico intravenoso al talorri. Entonces trajimos a una señora que con las manos quitaba el dolor de cabeza y con un diapasón y todo. Y no se le quitó. Yo le puse las manos a Orri también, queriendo curarlo. Le pedimos a toda la gente del público que le mandara buena vibra porque estábamos en Tepoztlán. Entonces todos así de, no, cúrate Orri, tirándole buena onda. Y total, pues no, no se recupera Orri, no se recupera Orri. Sale la sección de alientos de Sigurros y creo que tocaron el himno de Islandia. Y no sé qué otras canciones en lo que resolvíamos qué estaba pasando. De repente Sigurros se arma un set ahí, lo que podían tocar sin batería o que uno, otro de los integrantes creo que se sentó en la batería también. Y entonces pues ya un set que debía haber durado dos horas, dos horas y media, acaba durando 45 minutos, una hora. Gracias a Dios no vendimos alcohol. Bueno, fue un acierto en términos logísticos. Y pues al terminar el concierto dos horas antes de lo esperado, pues la evacuación se volvió por demás complicada. Los camiones estaban todavía viendo hacia arriba. La gente empezó a caminar por la autopista bloqueando también el, o sea, la posibilidad de que los camiones subieran y se dieran la vuelta. Estaban los microbuses de Tepoztlán, los taxistas también queriendo subir. La policía nunca llegó. Había un tráiler atravesado bloqueando la carretera. Quique, el de Live Tours, iba como haciendo la logística, tratando de llevar a la gente a los camiones. Dice que le tiraron madrazos, lo le pegaron, le mentaban la madre. El pobre también no podía resolver nada. Yo estaba en el backstage, pues yo ni enterado porque estaba resolviendo el tema de Orri. Y pues ya al día siguiente nos llovieron mentadas de madre. O sea, había mentadas de madre en foros. Todavía no existía el término troll o por lo menos no se usaba tanto. Pero yo tenía trolls ahí queriéndome matarme. Acuerdo que había gente amenazándome. Entonces, una de las lecciones que me dio el production de Sigurros fue, está muy bonita tu locación, qué bonito lugar escogieron para el festival, pero no es práctico. Y bueno, hoy por hoy, haciendo festivales, pues creo que el Colmena fue una gran lección de todo, de todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando haces un evento masivo. Uno, hacer un presupuesto bien acertado. No escatimar en seguridad y en alimentos para el público. No escatimar en staff, tratar de contratar a los mejores para hacer el trabajo. Pues la lección es de escoger una locación acertada, donde tengas acceso, donde tengas suficientes rutas de evacuación, donde tengas estacionamiento, donde tengas transporte público. Entonces, le permitas a la gente llegar de la manera que quiera. Yo en Colmena estaba haciendo todo. Estaba haciendo el Excel, estaba haciendo el Booking, estaba viendo logística. Entonces, pues no eres todólogo. O sea, por más que tengas la capacidad de hacer las cosas y que tengas el know-how para hacerlas, tienes que ponerte en un lugar de supervisor y contratar a gente más capaz que tú para que haga esas cosas y tú nada más checar y dar algunos pointers de lo que, de mi experiencia ya después de, pues el Colmena fue hace 13 años. Ya son 13 años produciendo eventos, produciendo festivales, produciendo contenido, trabajando con talento, que ya se los pasas como experiencia a tu equipo. Y entonces yo veía y veo los festivales y los, y bueno, mi trabajo en general siempre lo veo como una obra de arte. Te tratas de pensar, entonces el Colmena para mí era como una obra de arte en una locación increíble. Era pintar mi Capilla Sixtina. Entonces, pues ya con el paso del tiempo y después de que sucede, pues obviamente no fue, no fue la Capilla Sixtina que yo me había imaginado. Pero ciertamente el Colmena fue este encuentro con mis capacidades creativas y de desarrollar un proyecto y pues estoy muy orgulloso de haber pintado mi Capilla Sixtina. Aunque me haya quedado como ese Cristo así con la cara toda borrada. ¡Gracias!